Hoy me desperté sin ese buenos días Pero el fondo de pantalla sigue ahí También el peluche que me regalaste Es lo último que me queda de ti Ya no sé cómo actuar desde que tú Ya no estás, no me puedo acostumbrar No tener a quien abrazar No puedo creer que tú Ya no estarás ahí cuando sea mi cumpleaños Y si me preguntan yo diré que no te extraño Cuando cada noche sueño con nosotros Así que nuestro amor se salva de algún modo En el libro de nuestra historia Dejé una página blanca Solo por si acaso Por si acaso escuchas esto y te decides por volver Que todas nuestras peleas aún se pueden resolver Por si acaso no es tarde para volverlo a intentar No acepto tu mejor No acepto tu mejor como amigos No puedo procesar que ya no estarás Y no estarás ahí cuando sea mi cumpleaños Y si me preguntan yo diré que no te extraño Cuando cada noche sueño con nosotros Cuando cada noche sueño con nosotros Ya está es el final Y si en serio lo es Dime cómo empezar una vida sin ti Dime cómo saltar los recuerdos, momentos Lo malo, lo bueno Salir todo del cine es de primer beso A brazos que no me volverás a dar Malos chistes que no volveré a escuchar Sonecer el collar Todo eso se irá Si te vas Ya no estoy resté Cuando cumplí 18 años Y cuando logre lo que tanto había soñado Yo creo que ahora es eso Que siempre se recuerdo Volver a ver, es lo que más anhelo En el libro de nuestra historia, dejé una página en blanco En el libro de nuestra historia, dejé una página en blanco Solo por si acaso